... esta cadera Sofía Serviente Lombana y la corredora Estepanía Mesa Salazar Recuerde, ya estas chicas que están terminando la película y se va cansada, preparada, sacar a la final Tomás 15-16, Marietta y Mariosa, Aguilene para que nada más Marietta y Mariosa, su saludo, Gary, Baby, Carolina Palazzo Marietta y Marios 17-16, Marietta y Margarita Losibeles para la segunda presión Marietta y Quilombo, accesible. Marietta y Mar miners Francisco, Gat Derek